esta historia es una peladita y caperucita roja ya, era roja porque era hinchera américa ya, pero la mamá era costeña resulta que un día esta la hijueputa caperucita roja con culo en ballet y cantando con unos pajaritos y ahí la llama a la mamá y le dice que, yo yami ven acá y eso, hijueputa paro quieto que me tiene en la hijueputa ventana llene mierda claro la peladita se llamaba yo yami para los que no saben ya y la peladita llegue y que relajate macho, está duro cholao, más bien decime que querés, ve y la mamá es la peladita y que necesito que le lleves estas vainitas a tu abuela y la caperucita y que listo mamá no hay problema, ve cholao cuando la peladita se está yendo la mamá le dice que, abre el ojo y no te metas por los tres potes que por ahí atragan y te pueden hacer tu daño y la caperucita y que, relajate pues sombe mija, hombre pues mija, ah no que eso es meginiano relajate ve, calmate de salsa choque y arranca la peladita ya cuando la peladita va en camino, se encuentra una viejita en un río lavando y sale y que pa jodela y a chucha muerta ve pues cholao y sale corriendo y se va marica, resulta que cuando va por el camino hay un lobo marica y luego se le iba a comer de ahí que uy papi esa peladita me la voy a comer con yuca, con seis sueros y cuando iba pa esa apareció un viejo marica y que el caperucita, cuidado que por ahí anda un lobo coleto que se coma las peladitas a ti te pillas y con dos toletes yuca al lado, ya estás lista y el baile la acompañó hasta más adelante ya y cuando el baile se abrió y la peladita se le apareció el lobo más adelante y que, mamá que y la peladita y que quien monda eres, ve cholao, sal sal choque yo soy un lobo buena gente, cole te voy a regalar unos hongos y no son en balístico esos hongos, ve oiga, mire, vea, venga, sacarle para que vea no nada, mamá, vamos, vamos, todo bien y arrancaron, mariquí, cuando caperucita encontró los hongos, el lobo se le iba a comer marica, que ya no voy a esperar la yuca ni una verga, te voy a comer con dos cachetadas de suero y ya, perda, y en eso llegó un tombo, marica, y le disparó y el lobo se vuelvo la verga, marica y el tombo le dice que, mamá, que haces por los tres potes si esta monda es peligrosa, y la peladita y que lo que pasa es que le iba a llevar estos hongos a mi abuela para que se embalara, ve, hombre cholao, bueno, y el tombo la acompañó hasta más adelante, ya, para que no se la comiera el lobo pero el lobo llegó primero a la casa de la abuela, marica y se la comió con dos cachetas de suero y se disfrazó de la abuela para comenzar a la caperucita también, marica es de cuando caperucita llegue, y que, abuela porque tiene esas orejas tan grandes, veo is vengase a Cali para que vea, y el lobo y que, son para escuchar la sirena de la policía cuando venga desde lejos, y porque tiene las uñas tan largas, salsa choque y el lobo, y que, es para soplar mejor pero te voy a comer, herda y la pilla, marica, y la caperucita, y que no me coma lobo, no sea tan hijo de puta ve, salsa choque, y el lobo, y que me va a la monda, y se la come, marica se la traga entera, y se acuesta a dormir el malparido ahí mismo, herda, y el tombo, marica que, hijo de puta, este malparido se comió a la caperucita y a la abuela, y buscó unas tijeras marica, y guaja, le pega culo de puñalada en la barriga guaja, le raja la barriga, y se la saca marica, pero como que el hijo de puta lobo tenía el sueño pesado, porque ni sintió la puñalada que el tombo le metió, marica resulta que el lobo le saca en culo y poco es peñón en la barriga, marica, y se lo cosen otra vez, el hijo de puta lobo, nada que se despierta, marica, no siente una verga y cuando se despierta, el lobo se va y se tropieza, marica, y que es por allá como una monda, para, y se muere, y ya y se acaba esa monda, ay, al final caperucita se va para su casa, y el cazador le da pelota a la abuela, y a eso no lo muestran, pero eso pasa y ya, fin, por cierto, la cuenta dice que el yere-bajo de instagram es falsa, y otra que sube los videos a youtube, y que el yere-bajo también es falsa, para que sepan, no soy yo en esa monda, hay un perro hijo de puta que se hace pasar por mi, si alguno de ustedes sigue una cuenta mía que tiene un guión bajo al final, dejen de seguir ese perro hijo de puta y reporten en la malparida cuenta